El cuadrante está controlado. Somos los autores intelectuales. Cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos. Nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas. Uno Sur, número ciento doce, Mesa Nine, Colonia Centro, de Huacán, Puebla. X, H, G, Y, veinticinco mil watts de supremacía. Aquí no más. La Mejor FM. Cien punto siete. La Mejor. El concepto de MBS Radio. Una estación de Radio TH Comunicación.